Hola, soy Javier Álvarez. Hola Javier. Yo soy Ramón Rodríguez. Y estamos aquí, encantados de estar en Singing in the Cave. Singing in the Cave Como la sombra Un roble centenario Millo de estrellas sobre el mar Lágrimas que derramamos Prematuras fortujitas van A través de las aguas Sin proponérmelo No tronas en la manga Abracadabra 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 sin microfonía con la propia reverberación de la cueva es fantástico pues controlada en la dinámica de una forma muy bella muy 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 natural se ha sido muy chulo ya no me quedan vergüenza ha habido un momento en que no sabíamos que iban a venir ese momento exacto y ha sido como mágico totalmente porque estábamos nos hemos metido sin querer digamos te ha pasado lo mismo no está muy metido contigo hemos improvisado ahí ha sido realmente una experiencia única un momento mágico levantar la cabeza en un momento que estábamos ahí como los dos emocionados cantando Aleluya y Leonard Cohen que lo hemos improvisado ahí mismo y he levantado la vista entonces he visto que la gente, las barcas y la gente ya estaban ahí hemos decidido aquí que que aquí comienza una bonita vista yo pensaba que había comenzado ya bueno, pero a ver, digo escénicamente ah, vale, escénicamente entonces vale el público muy bien es que claro, tocar en un sitio así que ya da como respeto si además es con el público sentado pues las sillas tienen algo mágico que hacen que la gente pues tenga la sensación de que están como cuando están en el teatro creo que nuestra combinación requiere un poco eso a ver, yo me esperaba que fuera muy chulo pero no tanto porque es que meterte en una gruta con agua en barcas y hacer un concierto en estas condiciones es absolutamente único entonces ha sido muy especial hemos cantado el primer tema de mi nuevo disco que está produciendo él que no lo habíamos hecho nunca en la vida juntos y a continuación un tema de su disco nuevo que tampoco ha salido aún y yo le he hecho unas vocecitas entonces ha sido como lo más bonito de conciertos aparte que ha sido la primera vez que hemos tocado juntos así en un concierto compartido ha sido como nuestro primer concierto juntos y ha sido genial magia yo diría abracadabra me ha parecido estupendo la verdad ha sido una experiencia muy chula aplausos Gracias.